Este disco lo dedico para toda la gente que tiene sueños y no ha podido realizarlos Hay que luchar, si no le echas ganas no te vas a superar Todo se puede, es cuestión de ganas, esto es para todos ustedes Toda mi raza, sinceramente de aquí de Mr. Nava, gracias a todos por el apoyo, gracias Soy como soy porque vengo donde vengo, tengo lo que tengo porque nunca me detengo Desde los 14 salí de mi cantón, con chingo de ganas, alma y corazón Así que por favor, si no te caigo caile, conmigo no se cale, puede hacer que se resbale Si no tiene pasado, dígame para prestarle, de rap a garro lana, aparte tengo jale Si Dios me da mañana sentado no voy a quedarme, voy a levantarme, pues vine a superarme Dios me dio permiso pero quieren deportarme, él está conmigo, como quieren pues pararme Trabajo por dinero, como cualquier persona, me quieren prisionero por color y por aroma La cosa está pelona, allá por Arizona, por eso me encabrona, su mentada ley mamona Digo lo que vivo, vivo lo que digo, neta, 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 no necesito testigos Un firme saludo para todos mis amigos, los que ya se fueron, los que están conmigo Andaba de morrillo con el tirras y el llama, cambiando por sabrita las botellas de caguama Matando lagartija resortera no fallaba, en carro no soñaba pero una llanta rodaba Nenas me gustaban pero ni una me pelaba, pantalón parchado y la cara reventada Eso no importaba, yo no me aguitaba, calzones, calcetines en mis tiempos no se usaban Frijoles no faltaban, tortillas en la mesa, mi jefe, mi jefa, admiro su grandeza Lo digo con tristeza porque la distancia pesa, aquí sigo parado combatiendo la pobreza Fueron tiempos chidos allá en los callejones, cantando con el llama, corridos, perrones La cosa ya cambió, pos uno ya creció, rumbos diferentes cada quien eligió Allá nos vemos compas de rato por el rancho, pa' echarnos unas guamas con feria del gabacho Sigo de mujeriego, alegre y borracho, del rancho al gabacho, se ripa el muchacho Pregúntale a César, pregúntale al sapo, somos camaradas como Calderón y el Chapo Un saludo a Darius, un saludo a Babo, otro para el mono, para Brace y para Vago Gracias a Camario, pura raza fina, gracias a los compas que ya me han tirado esquinas Les mando bendiciones, por tantas atenciones, a toda la bandera que le cuajan mis canciones ¡Suscríbete alativo! Gracias por ver el video